Doctora, coméntenos cuántos aspirantes solicitaron su ingreso a la UAS en este semestre. Bueno, fíjate que es muy importante comentarte que publicamos la convocatoria para este ingreso en agosto o en diciembre, entonces te puedo decir que concluimos el 20 de mayo y se registraron 15 mil aspirantes, de los cuales presentaron examen 12 mil 244. ¿Cuántos son los alumnos que reingresarán a nuestra institución el próximo 14 de agosto? Daremos la bienvenida el próximo 14 de agosto alrededor de 40 mil estudiantes, esto desde secundaria hasta posgrado, conjuntamente con Centro de Idiomas y toda la Secretaría de Extensión. Sabemos que ahorita están en trámites de inscripción en varias unidades académicas, comentenme acerca de estos trámites que están realizando los alumnos. Todos los trámites, bueno, de nuevo ingreso, los trámites que deben de cumplir y que marca el Reglamento General Escolar, bueno, sería que presenten para poderlos identificar acta de nacimiento, que es muy importante, su CURP, el certificado médico, que para nosotros pues es muy importante tener los datos generales de salud que cuenta con los que cuenta el estudiante. También debe de presentar su comprobante de domicilio y una fotografía tamaño credencial a color. Los alumnos de reingreso, déjame te comento, Vero, que este año con la finalidad de que ellos tengan el acceso a las cuestiones de salud, les estamos pidiendo que al momento de su reinscripción presenten su constancia de afiliación. ¿Cómo deben de hacerlo? Bueno, pueden entrar en cualquier buscador de internet donde diga afíliate estudiante IMSS, ahí les va a aparecer una aplicación donde es muy fácil, son tres pasos los que tienen que llenar. Primero, su nombre completo, fecha de nacimiento y su CURP. Es todo lo que ellos tienen que ingresar. Pueden imprimir cuantas veces quieran lo que es el comprobante. ¿Qué tan importante es que los alumnos se afilien al IMSS, maestra? Fíjate que es muy importante porque el alumno puede tener muchos derechos en cuestiones de salud, puede tener acceso a este servicio que sobre todo es un derecho que tienen todos los estudiantes del país. ¿Alguna recomendación para los estudiantes que van a reinscribirse o inscribirse en este semestre? Bueno, que hagan todo su proceso de afiliación. Es muy importante que la universidad tenga todos esos datos que prácticamente es lo más importante, ¿verdad? Todos los alumnos saben que al momento en que van a reinscribirse, pues tienen derecho precisamente a accesar a las, te comento, desde secundaria hasta posgrado, pueden accesar a sus aulas. Pero reitero, lo más importante es que conozcamos precisamente cuántos alumnos han sido afiliados al Seguro Social.